Muy buenas chicos, aquí estamos con Alberto, es el director del espectáculo Iroko, la incorporación que ha hecho Terra Mítica este año. Y bueno Alberto, cuéntanos, ¿qué es Iroko? Pues bueno, Iroko es el nuevo espectáculo de Terra Mítica, uno de los espectáculos nuevos y bueno al final va un poco en la línea del parque de crear un cambio de conciencia, de crear un mejor futuro. Y bueno, pues hemos querido a través de unos personajes y de diferentes artes transmitir al espectador esas necesidades, esa toma de conciencia, esa necesidad de vivir en armonía con todo lo que nos rodea a través de todos los elementos que habéis visto. Tenemos un equipo de natación sinfronizada, malabaristas especialistas en fuego, un equipo de saltadores de butterfly trampoling que es un elemento exclusivo que hemos conseguido este año para Terra Mítica. Contamos con un ballet de ocho artistas, la música está en directo. Entonces bueno, al final era una apuesta muy grande, artísticamente hablando. Como has visto es una renovación por completa del decorado y al final pues todo en la línea de tratar de emocionar al espectador y de que disfrute y de que encuentre algo nuevo siempre en Terra Mítica. Porque si no me equivoco, antes aquí estaba Barbarroja y como has dicho hay una nueva decoración. Esto de incorporar un nuevo espectáculo, ¿cuánta preparación ha llevado? Bueno, pues aproximadamente Terra Mítica lleva trabajando junto con los directores artísticos aproximadamente 10 meses en preparar, pensar, escribir, producir, experimentar y enfocar todo aproximadamente unos 10 meses de trabajo y bueno, aparte sin contar el trabajo de obras, elaboración de vestuario, ensayos, etcétera, etcétera. Así que bueno, también este año ha sido distinto, se ha salido un poquito de la normalidad. Entonces todo ha funcionado de una manera más rápida, pero muy efectiva por otro lado. Así que estamos muy contentos del trabajo. Pues Alberto, muchas gracias y enhorabuena por el gran espectáculo. Muchas gracias por haber venido y por haberlo disfrutado con nosotros.